Su sobrenombre lo dice todo, la máquina de Dios, el colisionador de adrones, es la madre de todas las máquinas, sin duda. Con decirle su objetivo basta, el descubrir qué es la materia y el origen de las partículas. Es tan grande que va por la frontera de dos países, está parte en Francia y parte en Suiza. Una construcción monumental, sin duda, que tiene que ver con el origen de la misma vida, con el origen de la materia, con lo que somos y cómo podemos destruirnos. Es la máquina más grande del mundo, le llaman la máquina de Dios. Es el gran colisionador de adrones, un acelerador y colisionador de partículas. Sus creadores, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, está ubicado cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia. Más de 2.000 físicos de 34 países y cientos de universidades y laboratorios han participado en la construcción del colisionador. Dentro de él, dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99.99% de la velocidad de la luz y se los hace chocar entre sí, produciendo altísimas energías. Este instrumento permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como bosón de Hikes, también llamada partícula de Dios. El colisionador genera 300 gigas de datos por segundo. El costo anual en almacenamiento de datos y ordenadores es de unos 220 millones de euros y los gastos de electricidad, 18 millones. El presupuesto total anual para su operación es de alrededor de 765 millones de euros. El gran colisionador busca dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué es la materia en realidad? ¿Y cuál es el origen de toda partícula y masa? Imagen.